Muchas personas critican a los youtubers, no sé si será por envidia, porque no quieren ver feliz a una persona o porque simplemente creen que hacer un video es una boludez y hacer un video no es una boludez. Todos creen que hacer un video es poner la cámara así nomás, decir un par de palabras y de ahí lo subís a internet, pero no es así. No entienden todo el esfuerzo que hace el creador del contenido en pensar la idea, en plasmarla y ampliarla en una hoja, en hacer el video lo más entretenido posible para las personas. Después viene el tema de la edición, que muchos creen que es fácil. A mí me gustaría poner a cada uno que dice que es fácil a editar un video a ver cómo les queda. Hay personas que se la pasan días haciendo un video e invierten muchísimas horas en editarlo. Y los que critican creen que es algo fácil. Antes de criticar, de hacer bullying o querer hacer sentir mal a un calor de contenido, piensen. Piensen en el esfuerzo, en la hora que invirtió esa persona para sacarle una sorpresa a alguien. Después está el tema que la gente mire tu video, porque no es que subís el video y toda la gente lo ve. Tenés que encontrar tu público, y al público no te lo van a hacer así nomás. Hay muchas personas que por tu culpa, sí, por tu culpa, dejó YouTube. Todos porque no querés ver feliz a una persona. Yo te pregunto, ¿qué ganás haciendo esto? ¿Dinero? ¿Felicidad? ¿Algo? No. ¿Y por qué carajo lo haces? Antes de discriminar y crear el contenido, decíle qué cosa no te gustó del video. Así lo mejoras para el próximo video. Es increíble que la regla principal para ser YouTuber sea que todo te chupa un huevo. Por forros como vos. Yo te digo que antes de escribir un comentario, pensá. No entres a discriminar solo porque YouTuber sea chico, tenga poca visita, poca calidad de imagen, o poca calidad de sonido. Porque aunque no parezca, el YouTuber pone toda su voluntad y todo su esfuerzo para hacer un video. Y es muy fuerte que te vengan a discriminar. Y yo sé que si te lo hacen a vos, no te lo aguantas. Yo como YouTuber, opino que estas personas son malas. Porque no se pueden sentir bien con la felicidad de los demás. Pero no hay que ponerse a la altura de ellos, porque es solo perder el tiempo. Y si vos sos YouTuber y te critican, no le des bola. Porque siempre van a ser malas personas las que te van a apoyar. Nunca decaigas por un boludo. Porque si dejás YouTube por ese boludo, ese boludo consiguió lo que quería. Y si sos una persona que quiere empezar a hacer videos de YouTube, es triste, pero mentalizate a que todo te chupa un huevo. Es triste, pero es así. Es algo muy complicado, pero yo antes de empezar de YouTube, me mentalicé eso. Y yo les pregunto a ustedes, hablo de la gente buena. ¿Qué opinan de la gente que critica a los YouTubers? Esa va a ser la pregunta del día. ¿Qué opinas de la gente que critica a los YouTubers? Me interesa muchísimo tu opinión. Por favor, compártela conmigo. De paso les quiero agradecer a ustedes por compartir los videos, por responder las preguntas y principalmente por el apoyo. La verdad que a mí me hace muy feliz que les ponga la pregunta y la responden. Que les pido que compartan los videos y los comparten. La verdad que no puedo estar más agradecido con ustedes. La verdad que yo les pido apoyo y me rapoyan. Nah, ya somos 2500 y no me queda otra cosa que decirles gracias. 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 Y bueno gente, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete que subo videos siempre. Tampoco te olviden compartir el video porque no me ayuda muchísimo. Por acá te dejo mis redes sociales. Seguime en Twitter y dale me gusta a mi página de Facebook. También te las dejo en la descripción. También te dejo otras redes sociales como Instagram, YouNow, Blah, Blah, Blah. Acordate que la pregunta del video de hoy es ¿Qué opinas de la gente que critica a los YouTubers? Y también acordate que si querés salir saludos al final del próximo video, tenés que compartir este video en Twitter con el hashtag Julián Hablana Nuevo Video. Bueno gente, nos vemos. Chao.